El freno está abajo, ahora yo me aseguro que está en mi parking, y le damos un chiste a las llaves. ¡Uy! Estamos en el Yunque, es un rainforest, o sea, es un bosque de lluvia. La altura, me acuerdo de haber estudiado que es como mil metros, que para ser... Ah, bueno, tampoco es muy alto. Pero para ser Puerto Rico está ok, mil y pico metros. En la época de Alfonso XIII ya era un bosque protegido, en la época de los españoles, aquí. ¡Uy, Pepa, qué baches! Pero bueno, pero bueno. Es como el esquivé. Sí, bien esquivado. ¿Qué me decías, Pepa, perdón? Luego ya, por la venida de los americanos, pues, se ha convertido en el Yunque Rainforest, y entonces tiene 11.000 hectáreas, nada más y nada menos. ¿Cuándo llueve en Puerto Rico? ¿Hay verano y invierno? ¿Cómo está? En Puerto Rico hay verano, verano, verano y verano. ¿Ah, sí? Sí, sí, por decírtelo de alguna manera. En el Rainforest, donde estamos en el Yunque, puede cada media hora caer un chapuzoncito, chichichichu, rápido, de cinco minutos, parar, y estar otra media hora seco, y luego chuchuchu, otro poquito, porque es lo que tiene. ¿Y cuánto cuesta este paseo? Pues mira, en dólares 70, la que conduce, o sea, el conductor... Una persona 70. Y 45... O sea, que para dos no llega a 120 dólares. Exacto. ¡Ay, mi Pepa la exploradora! Voy cruzando el río. ¡Venga! Sabes que te quiero. Mira. ¡Guau! Hoy tenemos, aquello que está allí es el yunque. ¿El yunque? El yunque, fíjate, se ve clarito. Fíjate que no lo tapa casi la nube. Ya, sí. Normalmente no es así. Normalmente hay, ¿verdad? Una neblina que lo tapa. Fíjate la vegetación. Tenemos almendros. Sí. Tenemos helechos, tenemos palmas reales, tulipán africano. No ha florecido todavía. En Puerto Rico, Puerto Rico está lleno de esto también. ¡Qué bueno! Verde que te quiero, verde. ¡Ay, mi yunque, cómo mola! Verde que te quiero, ¿eh? Para que... ¡Hombre! Y un madrileño. Y Pepa, que se anima, vamos. ¡Ay, bendito, la driver! Pepe, si volamos aquí un dron, tiene que ser espectacular, ¿no? Esa... Eso que da vueltas así para arriba. Pues vamos allá, vamos allá, brother. Oye, qué maravilla. Mira, mira el verde. Me encanta. Pepe, esto para perderse, vamos. Si tú quieres que alguien no te encuentre en Puerto Rico, te metes aquí, ¿no? Perderme, perderme, pero como... Yo sé que por aquí hay algunas casas de amigos. ¿Ah, sí hay casas? Daddy Yankee, colega. Ah, ¿en serio? El de la gasolina. ¿A ti te gusta la gasolina? Dale más gasolina. Dale más gasolina. Pues mira, está por aquí. Y el Andy Montañé, el salsero. El salsero de Puerto Rico que se lleva todos los años. La gente que tiene posibles se viene a perderse. Seguro. Se viene a vivir aquí. Y... No.